Hola mi gente como están? Yo soy Tavo, esto es Triple Play y ya tu sabes si todavía no te has suscrito hazlo, suscríbete para que este canal siga creciendo, activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video y ahora si, Playball Bueno mi gente ya se está terminando el mes de febrero y cada vez falta menos para que de inicio el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023 estamos todos muy ansiosos de que de inicio este importante torneo, luego de tantos años sin tener acción y hay un equipo que precisamente se ha, yo considero que se ha hablado bastante poco de él es un equipo que pudiera dar fácilmente, pudiera dar la sorpresa en este torneo porque es un gran equipo lo tiene todo y estamos hablando del equipo de México México es un equipo que se le debe despedir más en estos torneos y lamentablemente en las ediciones anteriores no ha logrado avanzar mucho de hecho creo que su máxima hazaña ha sido eliminar el equipo de Estados Unidos de aquel con Alex Rodríguez en su nómina es un país con mucha tradición mesbolera, con excelentísimos jugadores y ya les digo, en este torneo yo creo que se ha hablado bastante poco de México y México es un equipo que lo tiene todo, tiene poder, tiene velocidad, tiene picheo, excelentísimo picheo he empezado por la posición de receptor, cuenta con dos excelentísimos receptores estamos hablando de Alejandro Kerr, el receptor bate de plata de la liga americana fue el receptor que mejor batió en esta liga, disparó 14 cuadrangulares, batió para 285 fue el juego de las estrellas, excelentísima temporada para el receptor de los Blue Jays de Toronto y el segundo receptor es Austin Wagner, jugador que ya sabe lo que es ganar serie mundial con Los Ángeles Dodgers es un jugador que debería ser el receptor suplente fue la función que estuvo realizando en el conjunto de Los Ángeles pero es un excelentísimo receptor sobre todo a nivel defensivo, Austin Wagner en primera base cuentan con Joe Meneses y Roddy Telles creo que el que va a jugar en la posición de la inicial de forma regular va a ser Joey Meneses porque pienso que Roddy Telles lo estará haciendo dentro de la alineación inicial como bateador designado Joey Meneses estuvo haciendo su debut en las grandes ligas de esta temporada con los nacionales de Washington tuvo excelentes números, apenas estuvo jugando 50 y tantos partidos y batió para más de 300, conectó más de 10 cuadrangulares tuvo excelentísimos números este jugador y Roddy Telles, para qué les voy a decir, Roddy Telles pegó 35 cuadrangulares con los cerveceros de Melbuki tiene mucha fuerza este jugador zurdo profundizando en los jugadores del infil Isaac Paredes por ejemplo que conectó 20 cuadrangulares con los Tampa Base la estrella de los cerveceros de Melbuki, Luis Urias que en mi parecer sería el que estaría jugando la posición de shortstop dejándole la tercera almohadilla a Isaac Paredes conectó 16 cuadrangulares y la segunda almohadilla creo que se la estarían dejando a Alan Trejo díganme qué creen ustedes Alan Trejo estuvo haciendo más bien la labor de jugador de cambio en los rookies de Colorado estuvo jugando apenas 35 partidos pero batió para veraje de 271 conectó 4 cuadrangulares y todos estos jugadores de lo que estamos hablando tienen excelentísimo guante o sea, tienen excelentísima defensa y ya ven, no son jugadores que tienen mala ofensiva y si vamos a hablar de jardines, mejor aún porque imagínense que estamos hablando de jugadores como Randy Arrozalera, Rocky de la temporada pasada con 20 cuadrangulares este año y 32 bases robadas tienen jugadores como Alex Thomas, el novato de los deep back de Arizona que tuvo muy buena temporada para ser novato y un jugador de la calidad como Alex Verdugo Alex Verdugo que en casi 600 turnos al bate en 593 estuvo atentos para 280 de averaje conectando 11 cuadrangulares excelentísimos números de Alex Verdugo y excelentísima defensa como ya saben al igual que Alex Thomas y que Randy Arrozalera y en el banco se estarían quedando jugadores como Jared Durant como Jonathan Aranda de los Tampa Bayes en fin, mi gente, un buen equipo que lleva a México al bate y cuando vamos al picheo, bueno, nada más y nada menos que su principal carta sería el surdo de Los Ángeles, Doyer con 17 victorias esta temporada con astronómico whip de 0.96 y un promedio de carrera limpia de 2.16 nada más y nada menos que Julio Urias ¿Qué vamos a decir de este jugador? que ganó 20 juegos la temporada pasada este año ganó 17 y quedó tercero en las votaciones por el premio Saiyong sin duda alguna de los mejores pitchers que van a estar presentes en el próximo clásico mundial de béisbol también estaríamos hablando que en ese cuerpo de abridores estaría un hombre como José Urquidy ganador de serie mundial con Astro de Houston en esta temporada 2022 ganó 13 partidos tuvo un whip de 1.16 excelentísimo lanzador José Urquidy el derecho también cuentan con el abridor Taiwán Walker estrella de los New York Mets ganó 12 partidos de esta temporada que tuvo un excelentísimo whip de 1.19 también cuentan con el talentoso Javier Azat que estuvo en su temporada como novato en el 2022 con los Cachorros de Chicago tuvo participación en 9 encuentros 8 fueron como abridor tuvo decisiones de 2 y 2 promedio de carreras limpia de 3.11 otro gran abridor que presenta México es el zurdo Patrick Sandoval de Los Ángeles Anaheim que tuvo muy buena temporada de este año cuando vamos hacia el bullpen también estaba un hombre como Luis César con mucha experiencia en grandes ligas con muy buena calidad con los rojos de Cincinnati Luis César que también pudiera abrir en un momento determinado y como cerradora un hombre como Giovanni Gallego excelentísimo relevista de los Cardenales de San Luis que estuvo salvando 14 partidos de esta temporada este año estuvo trabajando muchísimo el derecho mexicano de los Cardenales de San Luis estuvo presente en 59 encuentros tuvo decisiones de 3 victorias 6 derrotas promedio de carreras limpia de 3.05 estuvo ponchando a 73 hombres en 59 y tremendísimo lo de Giovanni Gallego y bueno mi gente esto es todo por hoy quería darles mi punto de vista con respecto al equipo de México creo que es un equipo que puede dar perfectamente la sorpresa este año en el Clásico Mundial de Béisbol con excelentísimos jugadores díganme que creen ustedes si piensan igual que yo si creen que todavía les falta un poco si creen que sí díganme lo que piensan abajo en los comentarios esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video suscríbete si no has hecho activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video y ahora si mi gente chao 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 no vea